¡La! ¡La! ¡Arriba! En otra realización de Queremos Estar y Ganándose Palmas arriba, palmas arriba, ahí va Ven, 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 mami, novi, ven, ven Esperando me encuentro, me encuentro yo aquí Ven, 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 mami, mami, ven, ven Esperando que vuelvas otra vez a mí Ven, 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 mami, mami, ven, ven ¡Cumbia! ¡Gózalo, gózalo! ¡Eso! Estoy esperando que se vea mi teléfono Pa' que me digas que quieres a mí Ya no puedo aguantar, ya no puedo esperar Ven, 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 ven Solo en mi cuarto esperando que vuelvas otra vez a mí Espera vuestro amor Ya no puedo aguantar, ya no puedo esperar Llámame y dime que tú me quieres a mí ¡Oye, Lucas! ¡Díselo, compadre! Desde este grado me encuentro Porque no tengo tus besos Me engañó tanto tu cuerpo Ya no puedo esperar, ya no puedo dejar de pensar Solo en tu cuerpo Y todo el mundo en sus casas Haciendo palmas, haciendo palmas ¡Ahí va! Yo quiero ver las palmas ahí 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 ¡Gózalo! Y a bailar, papá, a bailar ¡Vamos! ¡Vamos! No sé qué tiene esta chica Que a todos nos intimida Será su tremendo cuerpo Con su carita divina Quiero llevarla conmigo Y darle lo que imagina Yo sé que a ella le gusta Yo sé que la pone activa Yo le doy vivo A esa chica No le doy vivo Para que activen Lo que tiene Yo le doy vivo Yo le doy vivo A esa chica No le doy vivo Para que activen Lo que tiene Yo le doy vivo Escuchase bajo, papá ¡Cristian Luna! ¡Ahí va! Haciendo palmas a todo el mundo en sus casas Y las mujeres Un aliento para ese negro Que se la baila Se la baila toda ¡Ahí va Willy! Mirá ¡Ahí va! Contra la pared Contra la pared Si quiere que Willito la castigue Contra la pared Contra la pared Si quiere que Willito la castigue ¡Ahí va! Yo le doy vivo A esa chica Para que activen Yo le doy vivo Lo que tiene Yo le doy vivo Muchas gracias Yo le doy vivo Para que activen Yo le doy vivo Esta noche La sala del rey, compadre Muchísimas gracias por todo ¡Gracias! ¡No te muevas! ¡Ya volvemos! ¡Porque queremos estar!